¿Qué es la Universidad de Pérez Tapia? Un producto importante para la salud, además de un generador de riqueza que patrocina muchos proyectos de investigación. Por su parte, la docente investigadora de la Unidad de Desarrollo e Investigación en Bioprocesos del Instituto Politécnico Nacional, Sonia Mayra Pérez Tapia, comentó que ha dedicado su vida profesional al desarrollo de productos en el área de la salud. Por lo anterior, compartió sus logros a lo largo de 25 años dentro de una institución educativa y en el cómo se ha dado esta transformación de los científicos en empresarios y emprendedores, así como en buscar la manera de que al generar conocimiento y tecnología se pueda tener una forma de generar empresa.